¡Hola chicas! Chicos, bienvenidos aquí a un nuevo videíto. Este es un video colaborativo pero con la tienda CB Nails. Sí chicas, voy a hacer este video trabajando con ella. Ella me regaló los productos que van a estar viendo que estoy utilizando por Navidad y porque nuestra amistad ha crecido demasiado, así que un saludo para ti mi hermosa Carmen. Gracias por este regalo que me enviaste. Lo recibo con mucho cariño y agradecimiento de verdad y gracias a todas ustedes porque están aquí mirando y apoyándome como siempre. Como vieron estoy utilizando estas formas. Me encantaron, están muy firmes, no se mueven para nada y lo que más me encantó es que no te permiten, no sé, la manera en la que la apliqué, a lo mejor ya me hice más diestra en esto y no se me escurrió ni una gotita de acrílico por entre medio de la uña natural y la forma. Me encantó. La manera en la que estoy aplicando el acrílico esta vez creo que no fue la correcta, dejé una separación que no me gustó y en este momento estoy corrigiendo como están mirando en la pantalla, pero pues sí, traté de corregirlo como les digo, pero siento que no fue la mejor manera de hacer esta uña con forma. Y ahorita van a mirar la segunda opción de una manera en la que yo me adapté mejor y me quedó más bonita la uña y mejor hecha. Aquí pues lo único que hice es tratar de arreglar mi pie y corregir completamente lo que me haya pasado por ahí, este, que yo mirara que me quedó mal. Así es que pues ahora voy a con la segunda opción recordando los videos anteriores. Un saludo también acordándome de los videos anteriores con los que yo me he guiado para trabajar en forma. Un saludo para Divo Nails. Divo, gracias por tus videos que me son de mucha ayuda también. Aquí estoy colocando la forma, como vieron se aplicó muy fácil, se acomodó muy a gusto y está muy durita. Estas formas las van a encontrar y como todos los materiales que estoy utilizando, menos el primer, como saben el primer que estoy usando es de Organic. Este, ya no vende la marca Organic, pero sí estos materiales los van a conseguir en Steven Nails. Y en la cajita de descripción, como ya saben, todo la información para si ustedes quieren hacer una orden por allá. Estas formas están muy, muy buenas y son muy económicas, como todo lo que ella vende. Así es que por ahí en la cajita de descripción estaré dejando los precios y por si gustan ordenar. También estoy, aquí lo que hice fue la segunda opción de hacer esta uña con la forma. Estas manitas son las manitas de mi mamá, chicas. Así es que son las manitas mi clienta más favorita. Y traté de trabajar lo mejor que pude, lo más bonito que pude. Así es que estoy teniendo muchos cuidados según yo. Y como vieron, esta segunda forma que yo hice de aplicar el acrílico se me facilitó más. O sea, es aplicar tu primer perla, lo que sería en la zona de tensión que es en donde está el inicio de nuestra uña natural y a crear nuestra punta y después ya aplicar la segunda perla en zona de cutícula. Así es como se nos va a facilitar más trabajar con las formas. Aquí ya solamente estoy quitando los faldones que más bien eran faldas alegóricas de México. Y ahí mi mamá me pone la manita. Pero yo quería enseñarles estas puntas nuevas que acaban de llegar a CB Nails. Y ya les llegaron la fina, la mediana y la filosa. O la coarse que le llaman. Esta, aquí voy a utilizar la mediana, la más fina, perdón. Y no, la más fina es la roja, la mediana es la azul y la verde es la más filosa. Así que aquí estoy utilizando la mediana que me encantó. Y ustedes tenían razón. Muchas de ustedes me dijeron que yo tenía la fina y yo no les quería creer y tenían razón. Chicas, yo tenía la fina. Así es que lo siento. Ustedes tenían toda la razón por haberlas contradecido. Perdónenme, pero sí, es verdad. Yo tenía la de grano fino. Aquí les estoy mostrando estas cajitas que le llegaron a ella que son hermosas, hermosas. Me encantaron la decoración. Cada cajita con todos estos envases les va a costar solo 6 dólares, chicas, para las que quieran ordenar. Están bellísimas. El brillo me encantó. También tiene a la venta la naturaleza muerta, que solamente el paquetito lo da a 2 dólares. Y está hermosa la naturaleza muerta. Mi mamá decidió que no quería que le encapsulara toda esa decoración, que solamente quería un poquito de flores, porque a ella le encantan las flores. Y fue lo que le hice. Le puse sus dos florecitas más o menos a lo que a la decoración, que combinara un poquito a la decoración de lo que del acrílico que yo ya estaba utilizando. Y decidí encapsular estas dos florecitas con un poquito de detalle de glitter. Sentí que este glitter no iba a resaltar demasiado y decidí ponerle un poquito más de glitter de otra colección que tenía por allí, para darle un toque de mayor brillo. Pero fue todo. Lo encapsulé y quedó muy, muy bonito. Después, aquí, chicas, también tengo que mencionar que estoy utilizando un pincel número 10 de Sivineus también. Este pincel es de Kolinsky. Me encanta, me encanta cómo lo manejo. Y está súper, súper manejable. Este, aquí ya lo único que voy a hacer es encapsular toda la uñita por, como vieron, arrimé monómero limpio para que mi encapsulado quede bien cristalino y que se aprecie toda la decoración que yo ya había aplicado y que quiero que resalte y que se mire bien. Entonces, ahí está un pequeño tip, chicas. Si quieren que su encapsulado se mire totalmente cristalino, este, tienen que usar solamente su monómero limpio y sus perlas más húmedas. No las utilicen tan secas porque opacaríamos el, toda la decoración que tenemos por debajo. Pues ese en sí fue todo lo que le hice, chicas. Le puse su gel, el gel que a mí me encanta utilizar. Y después de aplicar el gel, utilicé el efecto ADA para darle algo un poco más de diversión al diseño, como más brillo, para que quedaran sus manitas más, más brillosas. Ella quería algo un poquito más brilloso y eso fue lo que a mí se me ocurrió. Con un color claro por si le crecen, no se note tanto el crecimiento. Ahí como están mirando, les dejé debajo las muestras de toda la decoración que viene en una sola cajita por sólo $6, chicas. Así es que anímense. Aquí estoy aplicando el efecto ADA que también está a la venta en CBNELS. Así es que ya saben, chicas, por ahí les pasé a mostrar un poquito de lo nuevo que acaba de llegar a la tienda para las que querían hacer su orden para Navidad. Así es que gracias a todas por estar aquí. Gracias por su apoyo y su cariño. Gracias a todas las que me han estado apoyando, que he pedido su apoyo en esto del concurso que tiene mi hijo de su deporte. Gracias, de verdad lo aprecio demasiado. No ganamos, pero la lucha hicimos. De verdad que les agradezco a todas su apoyo y su cariño. Dios me las bendiga y recuerden de pasar a la cajita de descripción para mirar los productos que yo estoy utilizando y la información por si quieren ordenar. Adiós.